Como silencio guardia Cantaron otros soneros Librando los nueve ceros Que una vez les dediqué Ahora conflicto porque Fallaron en su intención Ay mira que no canta de corazón Y no hay clave que no brinque Por eso para que afinquen Aquí les traigo mi son Afinquen yo, me canto un son Afinquen Afinquen yo, me canto un son Afinquen Y yo, yo no ando buscando guerra No, que a nadie quiero enseñar Pero a mí me da fuerza cantar Que con los pies sobre la tierra En mi Guaquira se enciedra La profunda comprensión Filosófica expresión Que ni beca ni delinque El que derrolla su afinquen Cantándole un rico son Afinquen yo, me canto un son Afinquen Afinquen yo, me canto un son Afinquen Y ahora sí que el fantasma apareció Oye la rumba buena que te traigo yo Para que afinquen, para que goces De las siete hasta las doce Para que afinquen, para que goces Que esta noche está bonita Pa' que la bailes Para que afinquen Para que afinquen, para que amete Para que goces Y no te pare lo que afinquen Esta noche es noche buena Y digo yo Para que afinquen Y tú verás Que siempre está esta noche Pa' nunca tú acabas Que no pare, no pare, no pare, no pare Pa' que afinquen Que no me pare la rumba Pa' que afinquen Pa' que afinquen Y no se lo que Oye que, el crowd más elegante De crowd más bien afincado Estos son bailadores, ok Es el resto Es el resto Como Tiene todo más afincado Más metido preso por el medio Te da cuenta que todo el mundo No sabe bailar son conturos Pa' que afrentan los nenes No sabe bailar son conturos Que no me pare lo que afinquen No sabe bailar son conturos Que no me pare lo que afinquen Esto es salsa de la fila Agroza y contundente pa' ti Agua, cocó Agua, cocó Oye que Ber posez Ajá Hey Pa' que afinquen Finca, finca, finca Ahora te digo yo Ta' noche, noche Al parar Pa' que afinquen Para el que no sepa qué vaciar Pa' que afinquen No te para, que esto está rico Y digo yo, ay, nada más, pero ay, nada más, pero ay, nada más Que no lo cuaren, compañeros, que esto sigue hasta mañana Y digo yo, ay, nada más, para que goce, para que ampliase la ronda Te digo yo, ay, nada más, pero que bueno este santo Lo bailan todos como uno, por eso te digo yo que te voy a estar pa' gozar Para que afique, para que afique así como yo, ay, nada más, ay, nada más Para que afique, para que goce, para que afique, por eso te digo yo Para que afique yo, me canto un sol, para que afique Para que afique yo, me canto un sol, para que afique Salomé Salomé Con amor, noche tras día Oye mamá Yo seguía atrás de ti Salomé Salomé ¿Sabes cuánto te amé? De nostalgia lloré Al volverte a recordar Hoy me dicen Pero bendito mamita Que te vieron por ahí Como sombra de una vida Qué tristeza Mi divina Salomé Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores malditos Salomé Eh, 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 eh Distancia Pero distancia Categoría La mudada Que yo me Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Salomé Cuídate mucho Mamita buena Mira, negrona bonita Que yo te quiero Mi Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Te lo digo yo Entre todas las mujeres Salomé Tenía caché Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Y mira, moncho Y mira, moncho Como goza el Sancocho Gozando la rumba Recuerdo que tuve ayer Recuerdo que tuve ayer Con Salomé Oye, moncho Monchita El alma Te estoy venando Como tú goza Ay, ¿por qué ritmo De esa nove? Recuerdo que tuve ayer Recuerdo que tuve ayer Recuerdo que tuve ayer Si la rumba Está esa rumba Ságanla Tu tema Mira Para que goza Como ve Recuerdo que tuve ayer Esa novena Está buena Y mira Y mira Como se mueve En medio del piso Y baila la salsa Y que la baila En la punta En pie Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé A la luna Con sabrosura Aprieta por la cintura Y baila Y báilatela Otra vez Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Recuerdo como te quise Espero que tu me sigas Queriendo, mamita Porque yo te quiero ver Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé ¡Ajá! ¡Echa! Salsa papi negra Que todavía es buena gente Y mira como mueve la cintura Y mira Chascarlo ahí Dímelo, Lenny ¡Ajá! ¡La cena! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Música Silencio en la noche, silencio en la noche Es que para formar una rumbita como esta pues hacen falta muchos ingredientes Para comenzar hace falta un grupo como ustedes que son los que ponen a gozar a uno Porque sin ustedes no podemos gozar nosotros Y también hacen falta ingredientes como el maestro Lely Pirieto El mejor bajista del mundo, José Gamay ¡Habla, José! Música 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 José Gamay Música Son ingredientes que hacen falta para la salsa, por ejemplo Hace falta la tumbaruda de Richie, va a estar Caquito, Caquito, Caquito ¡Habla, Richie! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 Anaca. Anaca. ¡Suscríbete. 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 Y ese cariño sentido, oye, es que lo damos con el Teresa Los entierros de mi pobre, mi pobre, mi gente pobre Los señores que se sienten en verdad Y digo yo, y pregunta yo, mira Rupero, pero que ¿De qué te puede valer un millón? Cuando te mueras te lloras con falsedad Mentira, mentira de ese llorón, llorón Los entierros de mi pobre, mi gente pobre Los señores que se sienten en verdad Cuando se llora se siente, se siente cuando se llora Por eso yo te juro por mí y me te lo digo con mi cariño Que yo me quedo con mi gente ahora Los entierros de mi pobre, mi gente pobre Los señores que se sienten en verdad Se siente, se siente, pero también se goza Porque mi gente pobre sube, pero cuando le toca la rumba Es así que se la goza Los entierros de mi pobre, mi gente pobre Los señores que se sienten en verdad Yo me quedo con mi gente porque tiene el sentimiento Y como tiene tanta salsa que no se pare Que siga ese movimiento Los entierros de mi pobre, mi gente pobre Señores que se sienten en verdad Te lo digo yo Los entierros de mi gente pobre Son una catarata de sentimiento Ave María Te lo digo yo Te lo digo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo te digo que bailando en esta salsa que yo me quedo, que yo me quedo con mi gente ahora. Los entierros de mi pobre gente pobre, cuando se llora es que se siente de... Echa caldo que te sigue, sazona que esto no se acabará. Que sí, 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 pa' gozar. Más salsa que pescado, te digo yo. 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 Y se baila bien caliente. Más salsa que pescado, te digo yo. 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 Más salsa que pescado, te dice yo. Más salsa que pescado, te digo yo. Gracias.